Yo le hiciera una pregunta y si usted no me la puede responder, ¿usted me pone 10? Por supuesto, hazme la pregunta. Mire, ¿qué es legal que no es lógico, que a su vez es lógico pero no es legal, que a su vez no es legal ni es lógico? Te voy a poner el 10. ¡Coño, el carajo emocionado! ¡No, hoy se va pa'l coño! ¡Y se va de que se vayan los demás! ¿Alguien sabe qué quiso decir el alumno con eso? ¿Puede responder? Y se para un chavo y dice, coño, claro que sí, profesor, mire. Usted está casado con la señora Patricia que tiene 21 años y usted tiene 60. Eso es legal pero no es lógico. A su vez su esposa Patricia le está montando cacho con un carajo que tiene 25. Eso no es legal pero es lógico. Y usted le acaba de pasar la materia al carajo que le está cogiendo a la mujer. Eso no es lógico ni es legal.